La familia muy fluida, por supuesto, todo el mundo con las previsiones, porque es tiempo de lluvia, un andar un poco más lento, pero sin ningún tipo de contratiempo. Así que igual nuestras vecinas y nuestros vecinos, querido Elías, tienen que estar atentos con esta situación de estos aguaceros. Sí, claro que sí. Elías Santana, ya vamos a comenzar con los casos. Casos y cosas de condominio en el solidario de la televisión. A ver, Emily, tenemos, ya me dice, sí, ya tenemos el primer flyer. Vente entonces, Robert, vamos a poncharlo aquí en la pantalla gigante. Este es el programa que sirve a nuestras vecinas y nuestros vecinos en este gran condominio, como el mismo Elías nos dice, que es Venezuela. Vamos a atender la inquietud de la vecina María Morillo desde Latillo, en Caracas. Veamos, Elías. No se ha podido registrar el acta de asamblea en la que fui electa presidenta. Te preguntan, ¿mis actuaciones son válidas? María, muchísimas gracias por enviarnos tu caso. Quiero aclararle primero a los televidentes que hay dos tipos de respuestas. Si María fuese de un conjunto residencial regido por la ley de propiedad horizontal, se levantaría el acta, se firmaría el acta en el libro de actas del condominio, que ya estaría previamente sellado, foliado por un notario y no habría necesidad de registrarlo. María nos escribe desde un conjunto residencial de casas y ellos constituyeron entonces la figura de la asociación civil, de acuerdo a los derechos que les da el Código Civil. Por eso es que, María, cada vez que hagan una asamblea en su comunidad, deben ir al registro, deben buscar el reconocimiento del Estado venezolano, la certificación de que ese acto efectivamente ocurrió. Y por eso tienen que registrar. Y la noticia es, María, que tiene que ser el primer acto que haga la comunidad de inmediato. ¿Por qué? Para que tus actuaciones estén enmarcadas en la legalidad. Obviamente tienes la legitimidad de haber sido electa, pero es muy importante tener también la legalidad, por ejemplo, de cara a los proveedores, de cara a la alcaldía del municipio de Latillo, de cara al banco para poder movilizar junto a tu tesorero o tesorera la cuenta bancaria de la comunidad. O sea que nuestra recomendación es que rapidito registren el acta para que sus actuaciones, además de legítimas, sean también legales. Siguen nuestras vecinas y nuestros vecinos activos con Elías Santana, micondominio.com. Hay más inquietudes. Vamos nuevamente a la pantalla gigante, al servicio de este gran condominio que se llama Venezuela. Vete, Roy, por acá. Gracias a mi hermano Francisco Rodríguez. Ahí estamos abriendo ya para ver acá la pantalla completa, la pantalla gigante. La inquietud desde la vecina Xiomara Bahamonde, desde el bloque 13, aquí en Caracas. Y la pregunta es, ¿cuántas asambleas son necesarias para elegir una nueva junta, Elías? Y la respuesta es, depende, depende de tu documento de condominio. Hay algunos documentos de condominio, fundamentalmente los de mayor antigüedad, que hablan de una segunda y una tercera asamblea buscando constituir el quórum. Entonces ustedes pueden seguir ese camino si lo tienen allí en el documento de condominio, ¿qué no es válido? Aquellos documentos de condominio que dicen que la decisión se tomará con los vecinos presentes. No, porque tiene que haber un quórum, el quórum mínimo, el quórum reglamentario, para que la asamblea se dé por legalmente constituida. Cuando uno no consigue el quórum, Xiomara, uno va al artículo 23. El propio artículo 24 de la ley de propiedad horizontal te dice que al no constituirse la asamblea, hay que ir al artículo 23. ¿Y qué dice el artículo 23? Es el que nos habla de la carta consulta. O sea, tú puedes hacer tu elección, tú puedes hablar de cualquier tema, tomar decisiones sobre cualquier tema, siempre que lo plantees, por supuesto, de la manera adecuada y utilizar la carta consulta. Es una manera de no enfrentarse al reto de tener que tener presente a una mayoría de los vecinos en la comunidad. La carta consulta para ellos es mucho más cómoda, la pueden responder vía correo electrónico o también presencialmente que tú la tengas impresa y recorras las casas de tus vecinos buscando su opinión, si están a favor o si están en contra de la propuesta que se está consultando. Tenemos más de micondominio.com en la próxima parte, en el programa de las vecinas y los vecinos de Venezuela, el solidario de la televisión, respondida a su inquietud por el propio Elías Santana. Así que no sea parte de nuestra sintonía. Seguimos activos aquí, micondominio.com, con Elías Santana y su amigo y su hermano, Juancho, vente, vamos a la pantalla, y antes que el tiempo es oro, tú te acuerdas aquel eslogan también que decía, el tiempo pasa volando. Entonces eso lo aplicamos aquí en este momento. Vamos con la inquietud del vecino Enrique Arellano, desde Maracaibo, en el estado de Zulia. El planteamiento es, Elías, ¿qué tipo de documento debe presentar un inquilino para participar en la asamblea? Debe, Enrique, debe presentar una autorización, una facultación que le dé el copropietario, el propietario del apartamento. Y eso puede ser, puede estar impreso, o puede ser incluso un papel a mano en el que diga, yo, Pedro Pérez, cédula de identidad tal, propietario del apartamento tal, autorizo a María Rodríguez, cédula de identidad tal, a representarme en la asamblea que se realizará, y ahí ponen los datos completos, tal día, tal hora, en la sala de usos múltiples de la residencia, no sé qué. Colocas tu firma, tu número de cédula de identidad, tu huella dactilar, y de ser posible, una fotocopia de tu cédula para darle más credibilidad a esa autorización. Es así de sencillo, pero un inquilino como tal no puede participar en la asamblea. Es una asamblea de copropietarios. Para tú participar, tienes que estar autorizado por el copropietario. Más inquietudes de nuestras vecinas y nuestros vecinos en toda Venezuela, en este miércoles de Condominio en el Solidario de la Televisión. Vamos nuevamente con otra de las inquietudes. Se trata de la vecina Ana Portillo, desde Macaracuay, aquí en el municipio Sucre, y te plantea, Elías, ¿qué hacer cuando un vecino tiene una moto en el apartamento? Bueno, nosotros estuvimos indagando con la señora Ana, y no es que tiene una moto, tiene dos motos, y vive en la planta baja. Entonces, claro, habría que conocer bien cómo es la arquitectura, cómo es el desarrollo, cómo es el ambiente en ese condominio, y qué camino tiene que transitar él para llegar a su apartamento. No tiene el copropietario un puesto de estacionamiento. Él debería, tomando todas las previsiones, estacionar sus motos allí. El apartamento es residencial. El apartamento no es estacionamiento. Una vez me tocó mediar Juan El Azar en un condominio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la Avenida Libertador, porque había un vecino que agarraba y montaba la moto, la ponía en caballito, la montaba en el ascensor, y subía hasta su apartamento y la guardaba. Cuando oías al vecino, tenía una cierta dosis de razón. Él decía, si yo dejo una moto parada en la Avenida Libertador, al otro día no la encuentro. Entonces, empezamos a buscar opciones, y descubrimos que en la escalera había un rellano allí, y los motorizados del edificio pusieron una reja, y se quedaron ellos con las llaves del candado, y empezaron a estacionar sus motos allí. Entonces, se buscó la fórmula. ¿Qué hay que hacer con este vecino de las motos? Conversar, buscar opciones. ¿Por qué él está guardando las motos en el apartamento? ¿Por qué no las coloca en su puesto de estacionamiento? Tenemos más inquietudes acá en micondominio.com, en el Solidario de la Televisión con Elía Santana. Ya tenemos la pantalla gigante de este gran condominio, que es Venezuela. Te escribe Elía a la vecina Lili Varga, de Brisa de Margarita, en el estado Nueva Esparta, y te plantea, requerimos cambiar de administradora y elegir nueva junta. La pregunta, Elía, ¿nos recomiendan contratar persona natural o una empresa? Bueno, Lili, soliciten ustedes varios presupuestos, varias ofertas, determinen qué tipo de servicio quieren, y pídanle a personas naturales o empresas, dependiendo del universo relacional que tengan ustedes los copropietarios del edificio. Y reciban las propuestas y las van a poder comparar. ¿En qué te tienes que fijar? Bueno, la seriedad, la trayectoria, pídeles a ellos los teléfonos de sus clientes, para que puedas contratar qué tipo de servicio dan. Un particular tiene que ofrecer las garantías suficientes en el manejo de los fondos, y tiene que tener una trayectoria, tiene que tener una experiencia, y a lo mejor tiene un modelo de negocios pequeñitos, que atiende a pocos condominios, pero los atiende muy bien. En eso lo vas a saber cuando te haga la oferta, y cuando llames por teléfono a los subclientes de hoy. Y lo mismo con una empresa de administración de condominios, pedirles la oferta, medir el tiempo, la celeridad de la respuesta de ellos, en qué consiste, y llamar a otros clientes que están en sus manos. Ese es el mejor mecanismo para tener elementos para que sea tu comunidad, en una asamblea o en una carta consulta, la que tome la decisión. Más inquietudes en cosas y casos de condominio en el solidario de la televisión. Nuevamente activamos la pantalla gigante que sirve a este gran condominio que es Venezuela, como nos dice Elías Santana. Se trata del vecino José Contreras, Elías, desde San Diego, en Carabobo, y él pregunta, ¿cómo actuar en un primer paso con la morosidad en un progreso o en un proceso conciliatorio? Sí, qué bueno, qué bueno que tengan ese enfoque, José, y no hayan pensado de entrada en la confrontación con ese vecino que tiene un retraso en sus pagos. El primer paso es eso que tú has dicho, el proceso conciliatorio, es conversar. ¿Cuál es el vecino de ustedes, de los que están en la Junta, que es más cercano a ese moroso? A través de él buscar una reunión, o bien entre ellos dos, o con parte de la Junta y ese copropietario. Entenderlo, preguntarle, ¿cómo te podemos ayudar a que te pongas al día? Allí bajan las barreras y comienza a haber una conversación y una búsqueda de opciones en conjunto. Él tiene que manifestar, por supuesto, voluntad de pago y ustedes hacerles un recuento de que de no ponerse de acuerdo, de no manifestar en la voluntad de pago, ustedes van a tomar el camino de la cobranza extrajudicial y que si eso no da resultado, van a tomar el camino de la demanda por cobro de Bolívares. En ambos casos, el moroso pierde. El moroso pierde, tiene que pagar más, va a pasar unos momentos muy desagradables y no le es conveniente. Es bueno que él sepa que esos son los pasos siguientes para que se anime mucho más a entenderse con ustedes. Te recomiendo ver el montón de videos, la catajarra de videos que tenemos en el canal de YouTube de micondominio.com.tv sobre ese tema, sobre ese particular. Y, por supuesto, la invitación es para la Cumbre Antimorosidad, que será el sábado 12 de agosto aquí en la ciudad de Caracas, en donde van a estar todos los abogados, todas las personas con experiencia, dándonos consejos y herramientas para afrontar la morosidad. Elías, hablando de eventos, tenemos uno próximo, que es este sábado 29 de julio, Elías. Sí, sí, Juan Eleazar, porque es que el IMSACEL ha seguido visitando los condominios y ya incluso hay condominios que están en el lapso para aplicarle sanciones. Entonces tenemos un nuevo taller con Rafael Quintero, que es abogado y que es ingeniero. Ahí está en la pantalla, este sábado 29, porque hay muchos condominios y administradores de condominios. En este caso, él va a estar muy enfocado a los administradores de condominios para que ellos puedan dar el servicio de orientación a partir de estos conocimientos y, por supuesto, tener un ingreso complementario, dando esta orientación, este acompañamiento. Eso será este sábado 29 en la ciudad de Caracas. Entrando a nuestra cuenta Instagram, que es arroba micondominio.com, allí en la parte superior, en la bio, hay un árbol de opciones. Usted va a encontrar la posibilidad de cómo registrarse y tener mayor información. Es arroba micondominio.com. O pueden llamar, escribir un mensaje de WhatsApp, más bien, al 0412 450 8272. Juancho, tenemos además, este fin de semana, un programa que nadie se puede perder. ¿Qué hacer cuando nadie quiere pertenecer a la Junta de Condominio? Ese es el tema que vamos a abordar este fin de semana en el programa micondominio.com. Y el próximo miércoles, más con Elías Santana, en el solidario de los vecinos y las vecinas.